Aquí estoy buscando a mi mamá Ha pasado tiempo que no está Miro al cielo y cala todo el frío Y es que no me dice aquí estoy hijo mío Te quiero tanto, tanto Lo sabes en realidad Te quiero mamá Te quiero tanto Lo sabes, lo entiendes en realidad Tú me querías igual o más Gracias por quererme así Miras, miras, miras en mí Gracias por los cumpleaños Y tenerme de tu mano Cuando niño, cuando lo necesitaba Estoy buscando la mejor mamá Hago esta canción para saludar Desde la tierra al cielo a mi mamá Les pido disculpas Si no está Y a los que la tienen Les pido que la amen mal Nos quiere tanto, tanto Nos quiere tanto, tanto No saben No saben, no entienden en realidad Mamá, mamá Mamá, mamá me quería igual o más Gracias, gracias Gracias por quererme así Miras, miras, miras en mí Gracias, gracias Gracias por los cumpleaños Gracias por los cumpleaños Gracias, gracias Estoy buscando la mejor mamá Y lo siento por pensar Que vendrías para ya no llorar más Y me muero por pensar Es que imaginé que podrías regresar Gracias, gracias Gracias por quererme así Gracias por quererme así Miras, miras, miras en mí Gracias por los cumpleaños Y tenerme de tu mano Cuando niño, cuando lo necesitaba Estoy buscando a la mejor mamá Estoy buscando a la mejor mamá Estoy viendo a la mejor mamá